Hola, 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 ¿cómo estás? Yo soy acá Nubecita saludándote, pero ¿por qué? ¿A quién quiero saludar? ¡Gabriela Toscano! ¡Feliz cumpleaños! Cumpliste es el 25 de octubre, pero bueno, hasta ahorita tuve evento el Día de los Brujos, el Halloween. Entonces, bueno, con todo el cariño tuve evento y aquí aprovechando para felicitarle y cantarte las nubes mañanitas. Viene de parte de Carluchis, de Las Plomas, también que me dicen que, uff, cómo te quieren de fan. Yo, Nubecita, también, yo te deseo un día actuar contigo allá en Argentina. Yo, en cuanto me digan llamado o algo, todo, yo agradeceré que me den esa gran oportunidad. Ahora nomás, acá me gustaría que conocieras nomás la Halloweenaza que mi hija. Bueno, ahora sí, estamos con todo el cariño, las nubes mañanitas. Felicidades, felicidades, que Dios te guarde y te bendiga. Por tus cumpleaños o por tu santo, tu amiga nubecita te felicita. Muy bien. Pero como está muy complicado, mejor vamos a cantar las mañanitas tradicionales mexicanas. Estas son las mañanitas que cantaba para ti, para las muchas bonitas, muchachas lindas, se las cantamos a ti. Despierta Gaby, despierta, mira que hoy no llovió, qué bueno, y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muy bien, pero muchas, muchas felicidades, otra cosa que quiero comentarte, amo que cuando sales con Fernan miras que con él me gustaría también actuar mucho. Para vivir, se necesita, ay qué hermosa canción cantaron, no me va a ver tanta cosa que la verdad yo sé que lo voy a lograr y voy a actuar con ustedes. Un beso grande desde aquí, Guadalajara, Jalisco, México. Los quiero un montón, son unos grosos en la actuación, con excelencia siempre, actual. Gracias, con todo cariño desde México, Nubecita, alias Karen Stahl, se despide. Muchas gracias, hasta pronto. Bye, bye.